Bueno, pues quiero decirles que no le he hecho nada y lo he probado y ha funcionado Revisé para no hacerlos perder el tiempo corté Y nada, es Rode Studio Entonces, bueno, ya creamos los otros Es hora de crear los otros procedimientos Entonces simplemente copiamos y peguemos Podemos crear un procedimiento que tenga porque es la misma parte arriba y abajo Pero bueno, digamos que ahorita no me interesa Voy a coger el tercero Ok, será el tercero Voy a coger el cuarto Ya tienen como todas las bases de aquí en adelante Pueden seguir como su camino Y programarlo o lo que quieran Yo particularmente lo único que voy a hacer es cambiar este Voy a decir que aplique Que me sincronice con la estación Así esté mal No me importa que sale a ver Errores, errores, no sé qué, no me importa Y desde... y ahora le voy a dar Sincronizar con Rápido Sincronizar con Rápido Entonces ya no salen errores porque ya me cargo mis Arquitecto 30 y el 40 Listo Bueno, me falta aquí Decirle que Ahora va a recoger tercero Y lo mismo Con recoger cuarto Bueno, pues ahí finalizar el proceso Digamos que... Digamos que... Podemos dejarlo ahí que finalice Y vamos a ver ya el final de todo Entonces... Nuestro procedimiento va a estar ya Y... 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 Ésta no se vea Tampoco se vea Y... 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 Tercero... Tampoco se vea Incluso sería muy cool Que no se vieron mi sensor O bueno, eso no importa Entonces Entonces este fue, este no fue, este fue, este no fue Y Voy a hacerlo acá Y ya mole Ok, espera 10 segundos La simulación Corre, está grabando Y arranca Lo para Lo agarra precisamente Con su ganchito Lo deja de manera muy cool sobre el palet Que llegue el otro Así que nos queda el tiempo Fíjense que Lo agarra Y justo cuando va a salir el otro A ver, lo suelta Sale Dejó Lo agarra Va al tercero, tal vez este se demora un poquito más Claro, ese fue el problema Ya lo cogió Ahora vamos a ver que hace con esto Lo hizo uno solo Ok Bueno, pues básicamente es arreglarle las cositas Pero la lógica está Poder uno arreglar eso de los tiempos Si quiere trabajar con tiempos o si no Pues que lo genere poblativamente Pagar con tiempos es importante Porque le permite a uno Con una flexibilidad Tener un contador Entonces esto ha sido todo Muchísimas gracias Y espero que les vaya super en sus proyectos